Estaba viendo un video de que el movimiento Alianza Nacional se llama, parece que es apolítico, está pidiendo, solicitó formalmente al Tribunal Supremo Electoral que por los casos de corrupción documentados, grabados y están todas las pruebas ahí que se han cometido en el partido Arena, que ese partido se ha eliminado, que no exista más. Puta, pero miren, curiosamente, ese video no tiene, bueno, ni mil veces compartido, al menos en la página que lo he visto, llega ni a 200 comentarios. Es que esas mierdas no venden, esa mierda no interesa a la población, ahí toda la población se hace la pendeja. Puta, y como dice en ese video, puta, si fuera una persona natural, o otro partido, o alguien más que hiciera algo similar, no hombre, ya le hubieran amparo cadena perpetua, meh. Y como, y como gran puta, o sea, están presentando la anulación formal al Tribunal Supremo Electoral, cuando el Tribunal Supremo Electoral está conformado por gente de Arena y del FMLN. Coma mierda, meh. O sea, qué, qué pedo, qué, qué, cómo lo van a dar de baja, meh. Van a agarrar la petición y la van a archivar, así como hacen con todos los casos importantes, y que la gente, la gente se apendeja y no, y no, no exige que, que se le dé solución a todo eso. ¿Cómo? ¿Cómo lo van a dar de baja? Coma mierda, meh. Y todas las otras instituciones, hijas de la gran puta mierda, que están encargadas de impartir justicia en El Salvador, mire, qué pasividad con la que están tomando ese caso. Ya hacen los pendejos, meh. Puta. Y no en sí las instituciones son las malas. Miren, representantes o quienes están a cargo de esas instituciones, hijos de la gran puta mierda, basura. Dicen que están para representar y hacer, representar el pueblo y ayudar al pueblo. Ustedes para lo que están es para servirse ustedes mismos, hijos de la gran puta. Váyanse a la verga, meh. Puti, como sociedad, nos hacemos los pendejos, meh. Así que, representantes, sean ministros, jueces, abogados, lo que sean, coman mierda, hijos de la gran puta. Hijos de la gran puta que por el amor a unos diners, por el amor a unos billetes, son capaces de joder hasta la puta madre que los parió. Jueces, abogados y fiscales, instituciones que están ahí para defender al pueblo salvadoreño. Hijos de la gran puta que los que están solo son bien contrados. Coman mierda mejor, hijos de puta.